La música aquí les traje Para todo el mundo entero La música aquí les traje La música aquí les traje Para todo el mundo entero Somos de la nueva imagen Jaime, Javier y Pedro Puro hermanos morales Desde Chima al Tianguis tengo La lema que yo tenía La lema que yo tenía De tercio pelo por dentro De tercio pelo por dentro La lema que yo tenía La lema que yo tenía De tercio pelo por dentro De tercio pelo por dentro Y esa lema no era mía De la regalos ajetos Esas de caballería Del segundo regimiento Música Es bonito amanecer siempre con algún consuelo Siempre con algún consuelo es bonito amanecer Es bonito amanecer y siempre con algún consuelo Siempre con algún consuelo es bonito amanecer Y en realidad te hago saber que si tú te vas al cielo Si tú te vas al cielo hasta allá te voy a ver